¡Suscríbete al canal! Por Tele Delta, aquí en Argentina Y un beso grande para vos, Domi Ese amiguito que yo tengo en campana Sí, gracias por estar todos los viernes y domingos Me dijeron que estás ahí esperando con el control Con el control remoto que esté prendente con nosotros Así que un beso grande para vos Gracias por estar así Un besito para tu mamá y para Bernardo, tu hermano También les mando un beso gigante Para la abuela, niata, que sé que me ve todos los días También así que les mando un beso gigante A mis amigas, bueno, a todos los que ven el programa Gente, no les hablo más Un hombre, una guitarra Y un maestro en su profesión Juanjo Domínguez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!